El uso de la palabra al diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, hasta por cinco minutos. Con su venia, señor Presidente, compañeros legisladores, honorable Asamblea. Iniciamos esta legislatura con el compromiso de todos los grupos parlamentarios de contribuir desde esta Cámara de Diputados, con acciones que aporten al Ejecutivo y a toda la sociedad de los instrumentos y políticas necesarias para superar la crisis económica que tiene hoy a nuestro país sumido en la incertidumbre. En este mismo sentido, el Presidente Felipe Calderón expresó en su mensaje del 2 de septiembre su voluntad de impulsar un cambio de fondo en el país. Transformación que resaltó en 10 líneas estratégicas. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza comparte el diagnóstico del Ejecutivo sobre la urgencia de impulsar al país en estas áreas y contemplamos en nuestra agenda gran parte de este decálogo. Sin embargo, como muchos, en Nueva Alianza nos preguntamos qué alcances podía tener la propuesta del Ejecutivo. Es evidente que además del discurso, la voluntad real de cambio debe ser puesta en la mesa y traducirla del papel, con propuestas e iniciativas que nos permitan discutir la forma de hacer realidad la transición que propuso el Ejecutivo Federal. El anuncio de relevos en su gabinete y la desaparición de las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, parecen ser buenas señales. Ha sido evidente que la Procuración de Justicia, la política para el campo y la transformación de Pemex son aún sectores que muestran rezagos inaceptables y es nuestra obligación pujar para un cambio necesario en ello. En Nueva Alianza esperamos que los movimientos en el Ejecutivo Federal no signifiquen sólo un cambio de titulares y que junto con la desaparición de las secretarías mencionadas se dé paso a una nueva era, a una transformación que signifique un golpe de timón en estos sectores tan estratégicos para nuestra Nación. En Nueva Alianza vemos el cambio como una oportunidad para rectificar e imprimir una dinámica que fortalezca a las instituciones. En ese sentido, desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza aportará las propuestas y medidas que consideramos urgentes. En materia de Procuración de Justicia, donde aún tenemos un rezago preocupante que hoy en día se refleja en la desconfianza de la sociedad hacia esta institución. Percepción que se confirma con casos tan indignantes como el tratado en esta tribuna hace apenas unos momentos, el referente al encarcelamiento de Jacinta Francisco Maciel, quien ha pasado injustamente tres años en la cárcel, acusada de secuestrar agentes federales. En el campo, seguimos con un país que no logra consolidar una política que le aporte a este sector los mecanismos institucionales que le den sustentabilidad, competitividad y sobre todo, que le permitan a nuestro país obtener la capacidad para constituirse como un país fuerte en esa materia. Y en Pemex, a casi un año de la reforma, seguimos sin lograr recuperar el rumbo. No podemos hacer hasta el día de hoy de esta empresa, que es la más importante del país, la plataforma para la construcción de un sector energético que además de ser competitivo, impulse el desarrollo de fuentes de energía alternativa, sustentables con el medio ambiente y generadora de divisas para el país. Saludamos los cambios anunciados por el presidente con la confianza de que vengan acompañados de nuevas estrategias, iniciativas y propuestas. Sin embargo, seremos enérgicos y que nuestra confianza no se confunda con complacencia al vigilar los avances en las materias y en caso de que no funcionen, solicitaremos se corrige el rumbo de las acciones de gobierno. Vigilaremos que el turismo reciba la atención que requiere como uno de los sectores estratégicos para nuestra economía. Demandaremos que sean atendidos los rezagos en materia agraria y pugnaremos por el fortalecimiento de los mecanismos de modernización y eficiencia administrativa. Esperamos, pues, en Nueva Alianza que no se pierda la oportunidad de cambiar el rumbo del país. Creemos que existe la voluntad de todos y ahora nos corresponde ser creativos y encontrar los consensos necesarios que la hagan realidad. Es la demanda de millones de mexicanos y es nuestra tarea cumplirla. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Gracias.